Ángel Aguilar muestra su apoyo por el embarazo de Kazoo. El anuncio del embarazo de la Argentina no solo emocionó a los fans de la pareja, también a decenas de famosos que, a través de toda red social, los han llenado de felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa que van a empezar a cursar. Entre ellos, Ángel Aguilar y su propio padre, Pepe, la menor de la dinastía, se dijo muy feliz por su amigo. Y en un encuentro con los medios, destacó que se encuentra bastante emocionada por la chica de este bebé, ya que la convertiría en tía. De repente estaba viendo mi TikTok, y de repente nada más veo que le hace así, y se ve la panza y yo, ¡ay, voy a ser tía! expresaría Ángela. Asimismo detalló que, aunque no ha podido hablar con Oval, ya se puso en contacto con la cantante de Nava para poder felicitarla, diciéndole lo bien que le ha sentado el embarazo. Ya le escribí, bueno, a Christian no. ¿Acaso le escribí un comentario? Pero, ¡qué bonita se veía! Agregaría bajo sus palabras, por su parte Pepe Gellar, también reconoce el momento que vive el joven cantante, pero además de buenos deseos, también le mandó consejos sobre paternidad, un tema que ella conoce bastante bien, pues tiene cuatro pequeños, que Dios lo bendiga, pero le va a sacar canas verdes, sea hijo, sea hija, sea lo que sea, porque así es la vida. También le recomiendo disfrutar mucho de aquella etapa, y sobre todo que la relación con la madre de su hijo se refuerce ahora que comparten un vínculo sumamente importante, que sea muy feliz, que se quieran mucho, que se quieran mucho con su pareja, y que Dios los bendiga mucho, me encantó su nueva rola. Finalizó de esta manera, y aunque si bien todo esto se ve totalmente feliz, y en verdad debería ser únicamente esto, algunas personas han asegurado que Ángela y Pepe únicamente han mandado aquellos mensajes para quedar bien junto a Noval, pues como hay que recordar, la actual fama que tienen ambos no es del todo buena. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada al absoluto, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal, y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada al absoluto. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.